hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas en la descripción de este vídeo encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar empecemos esta pieza está en pulgadas entonces venimos a opciones y voy a transformar en mi sistema de unidades a pulgadas y aceptamos y ahora si procedamos venimos a croquis a la vista alzado voy a trazar una línea constructiva de forma vertical de equis medida en el extremo superior vamos a realizar el bosquejo en forma de borrador ya ahí está perfecto y ahora si damos las medidas correctas entonces empecemos por la parte inferior que tenemos una separación de 0.88 y ahora si vamos con la parte superior que es de 1.99 el cilindro el siguiente es de 1.6 y ahora si vamos por las partes pequeñas que tenemos una separación de 0.09 y la siguiente es de 0.19 entonces pero este 0.19 es desde la parte superior entonces tomamos desde aquí hacia abajo 0.19 y aceptamos ya ahora si vamos a proceder por los diámetros que el diámetro de la parte superior es de 0.4 entonces el radio es 0.2 el diámetro siguiente con nuestra línea constructiva es de 1.5 el siguiente es de 1.38 y el siguiente es de 1.6 está en orden eso 1 1.66 1.63 1.63 1.63 1.63 1.38 y 1.5 y ya ahí está perfecto ahora si lo único que tenemos que hacer es cerrar que coincida con nuestro con nuestra línea constructiva venimos a operaciones y seleccionamos revolución colocamos sí y ya de manera automática se nos crea ahora si vamos con los soportes para lo cual venimos a la vista alzado insertar croquis control 8 para posicionarnos en el plano y con respecto a la base vamos a tomar como referencia nuestro origen porque la altura es de 0.88 entonces aquí trazamos una línea horizontal y para ahorrarnos pasos vamos a trazar una línea constructiva cada vez que se traza una línea constructiva nos da como referencia para colocar los diámetros de esta forma miren seleccionan el punto y nuestra línea constructiva y nos apegamos hacia el lado opuesto y ya nos esto básicamente se hace para disminuir operaciones divisiones y eso entonces lo mismo hacemos con el otro extremo que es de 4.44 pero así me queda trazar una línea con un ángulo de de 54 grados entonces colocamos coto inteligente y colocamos 54 grados ya de altura tenemos que es de 2 pulgadas colocamos también 2 pulgadas y nuevamente trazamos una una línea que coincida con nuestra base del cilindro y estaba vamos a darle la misma medida de 54 grados seleccionamos la línea con medida de 54 grados y la opuesta con chip presionado y aquí se me seleccionó y vamos a colocar que sean paralelas ya y ahora sí lo único que tenemos que hacer es cerrar ya ahí está perfecto y venimos a operaciones extruir base aquí vamos a seleccionar plano medio y vamos a colocar el ancho que es de 1.5 pulgadas y aceptamos bien y ahí ya revisamos está de forma correcta ahora por el otro lado venimos a simetría y vamos a seleccionar la vista lateral y aceptamos control 7 para vista isométrica está perfecto ahora el siguiente paso es realizar nuestra rueda detectada de la parte inferior venimos a planta insertar croquis control 8 y ahora sí tenemos dos dos diámetros el mayor que es de 5.88 y un menor que es de 5.46 entonces colocamos 5.46 y 5.88 ya ahí está perfecto ahora sí que la separación de cada diente es de 5 grados entonces para lo cual voy a trazar una línea constructiva de forma horizontal vertical perdón y vamos a trazar dos líneas con a lo cual vamos a realizar las medidas correctas entonces vamos a darle la la separación que es dos puntos aquí sería voy a utilizar simetría entonces para lo cual voy a utilizar 2.5 dividido por 2 1.25 y la separación del siguiente sería de 2.5 o de 1.25 1.25 ya y ahí al otro extremo eliminamos todo lo que no nos sirve y vamos a utilizar simetría entonces esto no nos sirve lo único que nos sirve es eso ya y ahora sí crear simetría seleccionamos los elementos que son tres con respecto a nuestra línea constructiva y aceptamos ya ahora sí hacemos la división necesitamos una calculadora colocamos 360 que tiene una la circunferencia dividido por 5 entonces vamos a colocar 72 dientes entonces venimos a matriz circular y vamos a clic a los elementos que necesitamos entonces en este caso son son 5 y aquí vamos a colocar que son 72 y aceptamos ya ahí está ya 72 dientes el siguiente paso es venir a la operación de extruir y vamos a dar la medida del espesor de que es de 0.25 necesitamos que esta medida sea de forma vertical hacia abajo aceptamos para que se nos la pegue a la a nuestra base y ahí sí control 7 ahí está ya de forma correcta ahora lo único que falta son las perforaciones para lo cual venimos a punto seleccionamos el croquis damos un punto cualquiera control 8 y ahora sí damos las medidas que con respecto a nuestro origen es de o con con respecto a nuestra base de aquí es de 0.66 aquí colocamos 0.66 aquí colocamos 0.66 y con respecto a a nuestro soporte es de 0.37 0.37 y aceptamos ya ya tenemos nuestro punto el método más rápido es asistente de talado y vamos a seleccionar pulgadas y aquí vamos a personalizar para disminuir tiempo en la perforación es de 0.5 entonces aquí colocamos 0.5 y venimos a posiciones y clickeamos en nuestro punto ya y aceptamos ya y ahí tenemos ya nuestro nuestra perforación ahora necesitamos 4 y entonces venimos a simetría seleccionamos nuestro nuestro taladro con la cara alzado y ya se crea y ahora necesitamos en la parte inferior lo mismo venimos a simetría seleccionamos los dos elementos y con respecto a la cara alzado y ya y aceptamos ya ya tenemos nuestras cuatro perforaciones ahora falta la perforación del centro seleccionamos nuestra nuestra base croquis control 8 y aquí es súper rápido seleccionamos nuestro origen y damos la medida que es de 0.6 no perdón de 1.6 de diámetro 1.6 de diámetro ya venimos a operaciones extruir corte y aceptamos ya eso sería todo muchachos el control 7 para posicionarnos revisamos bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós no perdón de 1.6 de diámetro 2.6 de diámetro 2.6 de diámetro 1.7 de diámetro 2.7 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 de diámetro